¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que todos muy bien. ¿Estáis hartos de que los mercaderes no tengan dinero y tengáis muchas cosas que vender, porque habéis recogido todo lo posible y más? Pues este es otro de los mods indispensables, Rich Skyrim Merchant. Tenemos tres versiones disponibles, una que te da 10.000 de oro al instante, es decir que todos los mercaderes tienen 10.000, otra que tienen 2.000 y otra que tienen 5.000. Así que escoged la que queráis y a disfrutar. Bueno chavales, y una vez dentro del juego, lo vamos a comprobar. Yo he metido el de las 10.000 monedas. Como veis, no me muevo, estoy cargadito de alegría. Y venimos a Adrián y le decimos ¿Qué tienes en venta? Y automáticamente, si os fijáis, aquí tenemos que Adrián ahora tiene 10.000 de oro, con lo cual podremos venderle lo que nos salga de las mochilas. Haz chavales ser felices, estos son los mods indispensables para la especial edición. Hasta luego.